Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Queremos decir bien alto, no la desigualdad. Este 25 de noviembre, el mundo puede cambiar. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Los chicos y chicas del CIE en Arona nos sentimos iguales. Cuando reímos o cuando hablamos, y a las personas violentas las rechazamos. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Nosotros sentimos los mismos nervios cuando nos pregunta un profesor. No por ser chicos o chicas, no sabemos mejor la lección. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Nos divertimos con los mismos juegos. Hablamos, nos peleamos y reconciliamos. El alumnado del CIE en Arona sale sin diferencias al patio. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. No nos importa el género, nos une la amistad. En el Instituto de Arona, ser chico o chica es igual. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Queremos cambiar el mundo, para que al mirar los ojos de alguien, ser hombre o mujer no sea lo más importante. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Los jóvenes de Arona vienen a gritar, para que desaparezca el machismo y aparezca la igualdad. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Queremos que la violencia sea algo del pasado, para que a partir de ahora, nadie sea maltratado. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Somos personas con principios, y por eso nuestro deseo, que la igualdad sea lo primero. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. No nos importa el género, tampoco la fuerza. Queremos que en nuestras vidas, no tenga cabida la violencia. Hoy, en Arona, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Mujeres, niñas, familiares y amigos, venimos a protestar, para que la vida sea más justa y haya más igualdad. Hoy, en Arona, si nos unimos, el mundo será mejor. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Queremos que las cosas cambien, que se oiga nuestra voz. Y, en Piraterasu, el mundo será mejor. ¿Por qué? víctimas y a sensibilizar a la sociedad, cada año contabilizamos un número escalofriante de muertes. En la actualidad ya son 45 las mujeres asesinadas y miles de mujeres más conviven día a día con esta violencia sufriendo grandes secuelas físicas y psíquicas a causa de la misma, sin olvidarnos de las y los menores que son víctimas invisibles y directas de esta violencia. Un año más la voz es más fuerte y rotunda porque el sur de Tenerife vuelve a unirse para manifestarse a través de la red de municipios del sur de Tenerife por la igualdad de género con su más contundente rechazo a la violencia contra las mujeres. La realidad nos exige centrar la mirada en la población juvenil de nuestro entorno porque nos preocupa el incremento de los casos de violencia de género entre la adolescencia y el aumento de víctimas que en estos últimos meses se está registrando con menos de 30 años. Porque la edad no importa a la hora de hablar de violencia de género, porque las relaciones de pareja cada vez comienzan antes y nos preocupa que a pesar de todos los esfuerzos muchas parejas jóvenes sigan reproduciendo marcados roles machistas que perpetúan la desigualdad. Por todo ello suscribimos este manifiesto a través del cual pronunciamos de forma rotunda nuestra más firme y unánime repulsa ante esta problemática social, reivindicando nuestro compromiso y responsabilidad como administración y la de toda la sociedad en aras de promover cuantas medidas sean necesarias para la prevención, la protección y la denuncia. Nos comprometemos dentro del ámbito de nuestras competencias a seguir apoyando el trabajo de los colegios e institutos para la transmisión de valores igualitarios y modelos de comportamiento no violentos. Tarea no solo en las aulas sino también en las familias y de la comunidad. El Ayuntamiento de Arona renueva una vez más su compromiso de la defensa de los derechos de las mujeres como parte inalienable de los derechos universales. Por una sociedad más justa e igualitaria, por una comarca más justa e igualitaria, por una Arona más justa e igualitaria, guardemos un minuto de silencio en señal de respeto y en memoria de las víctimas. Hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Arona a través de su área de servicios sociales también ha organizado un acto muy significativo y muy bonito porque ha incluido este año la participación de los alumnos de los centros educativos de aquí de Arona. Creo que es un paso muy importante, además porque también hemos visto cifras que preocupan porque se está viendo que entre los adolescentes están haciendo un poco esa violencia que queremos eliminar. Se está trabajando mucho también, hay que decirlo, desde la Red Insular por la Violencia de Género. Cuéntanos un poco el programa que han realizado este año. Bueno, pues la verdad que este año tenemos un conjunto de muchas acciones que parten de diferentes instituciones. Nosotros desde el Patronato de Servicios Sociales hacemos como cada año la campaña del 25 de noviembre para la eliminación contra la violencia hacia las mujeres con diversas actividades y acciones. No te voy a relatar porque si no, no terminaríamos nunca. Como bien has dicho, en el acto de hoy, en la lectura del manifiesto, contamos con la presencia de los alumnos del CIES de Arona a quien desde aquí aprovecho para agradecer un año más por cómo se han involucrado y cómo se han implicado en la conmemoración de este día tan triste. La lectura del manifiesto, el manifiesto es el mismo que se está leyendo en otros ocho ayuntamientos de aquí del sur, el mismo manifiesto con las mismas palabras que han leído sus respectivos alcaldes de aquellos municipios que conformamos la Red Comarcal por la Igualdad de Género. Otra acción más que hacemos en el conjunto, pues para visibilizar nuestra presencia, nuestra fuerza, nuestra unión al margen de colores políticos, los nueve ayuntamientos de la Comarca Sur participamos en ese proyecto y seguimos dando pasos y afianzándonos como tal. Y luego aparte también está el proyecto Mirabal, que es una subvención, bueno, lo hemos podido llevar a cabo gracias a una subvención que el Cabildo de Tenerife ha dado a todos los ayuntamientos que hayan querido sumarse a este proyecto y que también nos ha permitido a nosotros la posibilidad de llevar a cabo una serie de charlas, de talleres, de acciones de sensibilización, concienciación a todo el tejido social de nuestro municipio. Por ponerte un ejemplo, pues lo estamos haciendo con diversas asociaciones de mayores, con trabajadores de este ayuntamiento repartidos en diferentes áreas, estamos organizando las charlas, la policía local, cultura, deporte, participación ciudadana, los mismos servicios sociales, lo hacemos también en los institutos, lo hacemos también con los centros de salud concienciando a todos y a todas de que esto es un problema de toda la sociedad y que es una lucha en la que tenemos todos que unirnos porque no podemos permitir que se sigan cometiendo actos como los que lamentablemente se siguen cometiendo, son ya 45 mujeres las asesinadas este año y bueno, nosotros tenemos que seguir peleando. ¿Las cifras van bajando o las ves? Se mantienen, se mantienen. En la última década son ya 700 las mujeres asesinadas, 700 que se dice pronto y más esos 600.000 sufriendo en silencio ese maltrato. No hay fuerza, no hay valor, no hay la predisposición que tiene que haber porque son mujeres que están anuladas que desgraciadamente no encuentran una salida a su problema. Las instituciones tenemos que reforzar si cabe los recursos destinados a ayudar a estas mujeres porque lo que no podemos hacer es mirar la vista para otro lado porque es que es algo que nos ataña a todos y a todas. Y el mensaje permanente de todos los años y podemos decir que todos los días que no tengan miedo a denunciar, que denuncien, que llamen, que digan qué es lo que les pasa para poder salir de estas situaciones. Exactamente, eso hay que recalcarlo. En un día como hoy, pero yo pienso que el trabajo es de todo el año y el trabajo ese sobre todo para la erradicación de las situaciones de discriminación por razón de sexo, llegar hasta la más, digamos, extrema o brutal que es la violencia. El trabajo consiste en la prevención, en la prevención desde que son chiquitos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes hay que trabajar muchísimo, como bien apuntabas hace un momento, se está dando una situación alarmante de, digamos, de situaciones de malos tratos entre las jóvenes y los jóvenes. Entonces eso es algo que nos tiene que preocupar y mucho, sobre todo a las administraciones, a la familia, a la comunidad educativa, porque tenemos que atajar a tiempo todas estas acciones, porque si no, pues el día de mañana serán muchos más los maltratadores y desgraciadamente muchas más las mujeres asesinadas. Entonces ese aspecto de la prevención, que es el que realmente nos competa en las administraciones locales, lo tenemos que seguir trabajando y seguir creyendo que estamos sembrando una semilla que el día de mañana dará su fruto y bueno, yo creo que todos sabemos que está muy lejos, es una utopía pensar que vamos a erradicar por completo la violencia de género. Pero yo pienso que cuanto más se haga, pues más se logrará conseguir ese objetivo, no podemos dejar de hacerlo, eso está claro. Muchas gracias, Clara. A ti.